Buenos días, saludos. Espero se encuentren muy bien. Y de antemano, gracias por apoyar el Café de Costa Rica. Mi nombre es Alan Oviedo Rodríguez. Soy casado y tengo a dos hijos, Ignacio de 13 años y a Gloriana de 8 años. Soy productor de café por tercera generación. Me encuentro muy feliz de estar por segunda vez en la subasta de Casa de la Excelencia. El OT participante de San Roque, Kenia, tiene 5 años de edad. Siempre hemos dado un manejo diferenciado, tratando de hacerlo de la forma más amigable con el medio ambiente. La variedad de San Roque, Kenia, en lo personal, me gusta mucho. Se ha adaptado muy bien a la zona, teniendo muy buena producción y, lo más importante, una excelente calidad. Gracias por apoyar el Café de Costa Rica. Espero que disfruten de este excelente café. Gracias. Gracias.